¿Qué es esto? O sea, ¿qué insinúas, Moralba? ¿Que no nos viste bien todos los días o qué? Hoy se lucieron, claro que sí, también ayer y antier, y antientier. ¿Qué qué? ¿Qué qué? A ver. No, que no. Está puesto aquí, gracias al departamento de Imagínate. Por ti, Justin, tuvieron que invertir en todo eso. Muy buenas tardes, comenzamos esta hora de entretenimiento, sano, diversión pura, extrema. ¿Qué más? Este... Bueno, pásensela bien, ¿eh? Cantando tan, tan, tanto, 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 tanto. Está bueno, ¿no? Estamos de vuelta, estamos de vuelta. Está bueno el tema. Sí, muy bueno. Está bien, bueno. No me cerraba el pantalmón, pero en el tema... Ah, pero sigue retragándote la ayuda. La última te la ayuda, decían, la última. Fluir, 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 a fluir, a fluir. A fluir. No, ahora, por favor. Tengo mucho a ver al iluminista que está, el iluminador. No, iluminista. Al iluminador que está acá. Señor coronel, ¿cómo está usted? ¿Bien? ¿Qué tal ahí la lámpara? ¿Cómo va? No se nos va a caer encima, por favor, ¿eh? Bueno, el día de hoy, ¿por qué dicen que vengo de preso? No, no vengo de preso. A ver, señor iluminador, ¿qué está pasando ahí? Basta ya. Hace rato saludé a muchas personas en... Ya iba a decir el nombre. El ingeniero bien al pendiente que está, ¿no? De los goles que metemos. De la casa cableda en donde nos ven. Eso sí lo puedo decir, ingeniero. Eso sí. Un saludo a la gente que saludé cuando fui a pagar mi sistema de televisión de paga. ¿No? Me dijeron, aquí, aquí, aquí está su programa desde aquí. No, señora, ¿cómo cree? ¿Cómo cree? No hay manera. Lo hacemos en MBM Televisión. Obviamente damos los créditos a este canal. Ingeniero, no metí gol, ¿ok? No me lo vayan a desquerer descontar de la nómina. No alcancé al carrito de las tortas de tamar y tuve que comprarme toda la ropa que necesitaba. Toda, toda la ropa que necesitaba. Recapacita. Recapacita, Viva. Recapacita. Gibran López pone, ojalá me lleve Javier Campos de compras con él y que me compre ropa. Toda la que necesito. No le pierdes, Gibran.